brindo por el amor dijo un poeta amor no es la expresión decir te amo y responder al beso o al reclamo amor no es recordar lo que fue un día gris de nostalgia la ceniza fría de un gozo que pasó todo es nada hoja que cae flor abandonada ilusión emoción ideas locas mientras los ojos al decir las bocas votos por el amor porque lo eterno tiene el encanto recatado y tierno que sin dejarnos la esperanza tronca jamás podremos olvidarlo nunca el amor es así díscolos crueles retama de disputas luego mieles de un beso delirante voraz brusco que se incrusta en los labios cual molusco y se agita en el ser íntimamente y fluye como un río de repente y baja por las venas y suscita esa pasión enorme e inaudita en que el cuerpo muriendo resucita se torna mariposa surge luego como amor es divinamente ciego armada siempre la tenaza eta brindo por este amor dice el poeta